¿Qué más? ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos a través de mi canal, el canal de Joggleplay. Esta vez vamos con una serie nueva, esta vez vamos a jugar Tomb Raider. Hice una votación entre Soul River de Playstation 1 y Tomb Raider del 2016 creo. Y bueno, creo que voy a dejar la imagen acá. Terminó ganando Tomb Raider gente, así que vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a darle plomo. Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos Cuando vemos nuestra vida en un segundo Encontramos algo Algo que nos da fuerzas para continuar Algo que nos impulsa Vámonos Joda Mierda 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 Para allá arriba venía caminando alguien El loco que apareció, estaba como vendado, parecía como una momia Mierda Una producción de Bueno esto comienza fuerte gente Estamos amarrados de cabeza Ah ya comenzamos Bueno supongo que tengo que balancearme hasta Hasta que se caiga, o hasta quemar eso Ahora me quemo yo No tengo que quemar la cuerda Marico no Ah mierda Que hijos de puta tan rápido Esto me recordó a The Last of Us Mierda que botón es ese Mierda Estoy coñetadísimo Bueno vamos a salir rápido de aquí Marico mire este coñazo de huesos humanos Que es esto Camina camina huevona Dale Mierda es un ritual Que es esto Coño pero quítate gafas Coño pero quítate gafas Que es esto Barra espaciadora para saltar y agarrarte de los salientes Ok Vamos a ver que se cae con esto Mierda el barril va a explotar Ah Bueno listo Vámonos Apúrate Marico el brujo Si ayudarme mamá huevo Me tenías amarrado ahí Marico que brutal se ve De verdad Busca una salida Se me va a apagar la antorcha otra vez Tengo que buscar la manera de encenderlo Tengo que encender la antorcha para venir a A prender esta vaina Bueno aquí prendo No puedo pasar por debajo de la catarata Así que tengo que ir por arriba me imagino Pero nos vamos avanzando ¿Qué clase de dispositivo es este? Vamos a ver que hace esto Pusa F para dar un empujón A huevo na ¿Será que salto para allá? ¿Qué? 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 ¿Qué coño es eso? O sea agregué unas cajas a la ¿Será para ponerlo más pesado? Lo encienden, explotan y ya Vamos a ver Eso Vamos Buena gente Visto Tengo que salir de aquí Vamos muchacha Experiencia O sea esta vaina también tiene como juego de rol Mierda O sea supongo que voy a ir desbloqueando habilidades Y Y experticia Vámonos Está buena Pero esta tipa tiene más Más la leche que nadie Mierda Mira esa mierda Las ramas Todo Marico Que brutal se ve Salta coño Marico Esto es Tomb Raider Tal cual Sube pues Cabe ese huevo Suéltame Pero y otra vez es tú Hijo de puta Suéltame What the fuck ¿Qué coño era ese botón rojo? Creo que voy a perder mucho con esos minijuegos Porque no sé qué es el botón rojo Suéltame cabrón ¿Qué coño tengo que hacer? Se va a darle click Ah tengo que darle F Toma hijo de puta Aplastado Ah bueno Pero toda esta mierda Pasó por un simple barril Que explotó En una cueva milenaria Gigantesca Sube mi niña Corre Vamos vamos ¿Qué coño hice? Esta bien es súper extraño Estos minijuegos Ale 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 Voy a perder mucho en estos minijuegos Ya lo vi Porque son medio confuso Los botones que hay que presionar Bueno gente salimos de la cueva Ahora sí comienza el peo Bomb right there Más experiencia Bueno gente Ahora sí salimos de ese peo Ahora hay que buscar Bueno pero esto es una isla Maldita Mira ese coñazo de barco destruido No sé Venías en un barco gigante Y te hundieron las olas Y te das ahí una balsita de cartón Busca indicios de otro superviviente Vamos Dale mi niña Dale mi niña Aquí me caigo gente Caigo Tienes un hueco en las costillas Y vas a buscar superviviente Deberías buscar algo Para ponerte una venda Ay no otra cueva gente Vamos 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 a ver Vamos a ver ¿Qué vas a inventar ahora Mujer? Quédate quieta Vamos para arriba Gira Hasta que me acostumbré a los botones Poco a poco Barrio es pasadora para saltar Vámonos O sea tengo que estar muy atento Cuando me salga la mano Para agarrarme Cuidado Marico esta tipa se inventa Pulsa barrio espaciador En mitad del salto Para impulsarte hacia arriba En una pared plana No si Estás loca Te vas a poner a pegar gritos Si hay un poco de mierda Hay unos caníbales Que ni siquiera saben que son Una pistola Dime que tiene Sam Rob Me oye alguien Tengo que encontrarnos Busca Busca Una pistolita vale Vale Mira le puse subtítulos Pero creo que los voy a quitar Porque se ven horrible Vamos What the fuck Coño no le di A agarrarme Coño de su madre Ahora estoy una mierda fea Bueno Como cambio el clima Onde estaba Parece abandonado Alguien me escucha Contestad Algo la tipa Tiene hipotermia ya Uno solo Uno solo ¡Suscríbete al canal! Ahorita grabó a uno de los bichos esos feos, a los caníbales. Aquí ponemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Hímico, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Lara, estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Oño. Y Sam. ¿Hasta yo? Gracias. Vamos por unas birritas. No está siempre tan seria. Vamos, derríbalo. Oh, maldita sea. ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir direcciones... Oh, mira, todas las personas que estaban ahí eran... eran del barco. Nadie cree que... Pensé que eran de la isla. ...tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en Historia de Asia Oriental. Tiene que hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. 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 Aquí mando yo. Bueno, por lo visto, andábamos navegando con un equipo de exploración de unos arqueólogos. Lara Croft quiso investigar el Triángulo del Dragón. Este, nos vinimos acá gracias al capitán y nos agarró una tormenta en el Triángulo del Dragón. Y bueno, nos quedamos varados aquí en esta isla. Creo que eso fue lo que entendí. Así que, bueno, vamos a buscar a los demás. Que ya vimos que estaban todos juntos, pero probablemente se los vayan a comer los caníbales. Bueno, ya amaneció todo más bonito. Mierda. Tiene un arco. Puedo usar ese arco. Ve aquí unas flechas. Agárrala. Agárrala, mi niña. Cuatro flechitas. No tengo que llegar allá arriba. Vamos a revisar primero la casa, a ver qué hay. No puedo cazar con las manos. Debo buscar un arma. Puedo hacer algo. Puedo hacer algo. Ay, coño. ¿Y la herida, coño, de tu madre? Manten puza al botón derecho. Pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Coño, pobre venadito que vivimos por ahí. Es el que nos va a dar de comer. Este... Erga. ¿Será que voy por arriba o por debajo? Estoy escuchando pasos. Pero no tengo ni idea. ¿Aquí? Anoche pasó otra vez. El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta. Nadie escuchó nada. Esta mañana ha aparecido su casco. Nada más. No hay ni rastro de él, ni sangre. Documentos. Progreso 1%, 1 de 54 documentos. Información de guerra. Estos son coleccionables. Reliquias. Bueno, me imagino que como todos los juegos, si voy consiguiendo todas las reliquias y todas las cosas, me van dando objetos especiales, supongo. Entonces sí tiene algo de rol este juego, así que... Me gusta. Me gusta y mucho. Más flechas. Epa, ya está el bichito. Allá está el bichito. Chivito, 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 chivito. Lo siento, amigo. Pero te tengo que comer, brother. Disculpa. Mierda, lo deje vivo. Ya, pícalo. ¿Qué? Hay que comer. O sea, malo es matarlo porque sí. Regresa al campamento con la carne, ¿ok? Comenta. Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el vuelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa. Tesoro GPS. ¿Quién ha dejado esto? Mira, esto... Coño, esto es bien interesante. Campamento base, habilidades. Gasta puntos de habilidad en el menú de habilidades para mejorar aptitudes. Continuar. Con Raz Rod, capitán de lectura. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. Rod, estás vivo. Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Me había un tipo loco, Rod. Y un cadáver. Y un cadáver. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía. Es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un S.O.S. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, venga por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas dónde escalamos? Sí, tiene sentido. Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. Claro, tiene sentido que el tipo no se mueva porque si fue el que mandó la señal, obviamente él es como que el punto de... ¿Ya comiste? Acampar, no quiero acampar. Vámonos. ¿Cómo se supone que recoja esto? Mierda, la puerta. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Ni huevón me meto para allá. Voy a tratar de recoger todo por aquí afuera. Tengo que hacer esto. De eso... De brujería. Y bueno, creo que ya hay una caja que no puedo abrir, así que supongo que ya me toca venir para acá. Supuestamente necesito una herramienta para abrir la caja, pero espero pueda regresar, porque si no, no tiene sentido. A lo mejor puedo ir por aquí. Mierda. Bueno, aquí se viene lo chido. ¿Qué son estas marcas? ¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? Esta vaina, van demasiado muertos por todos lados. Dios, esto es de locos. Máscara tradicional no de un demonio que representa a una mujer enfurecida. Máscara tradicional no de un demonio que es lo que dijo. Otro coleccionable. Coño, el cuerpo me pide que busque las reliquias, pero creo que así van a ser demasiado largos los gameplays, así que no sé, depende del tiempo que tenga, ya veré si lo hago tal vez. Marico, ¿qué es esto? Es horrible. No. Ah, bueno, gente. mira creo que ya tengo la herramienta voy a intentar abrir lo que dejé allá atrás y regreso hasta aquí bueno gente ahora sí ya volvimos ahora si prosigamos vamos a ver para arriba oye me está pareciendo muy interesante la historia esta de los caníbeles no sé y también lo de los coleccionables de verdad me llama mucho la atención siempre me ha gustado los juegos donde tienes que estar investigando no sólo tienes que ir en línea recta y tal has entendido entendido hemos hecho fuego busca el humo estamos de camino claro lo has conseguido sam gracias a dios sorpresa tranquila es uno de los nuestros perdona si te he asustado este lugar pone de los nervios a cualquiera acabamos de hablar con tu tripulación están de camino mira me ha vendado el pie era lo menos que podía hacer quien coño es este viejo perdona soy matías mira soy profesor me temo que no estoy hecho para la vida salvaje cielo estás agotada siéntate si sam me estaba hablando de la reyca del sol si de donde coño salió este viejo no 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 que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Jimico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta Allende los mares. El loco me drogó. ¿Qué pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Arico, qué mala leche tiene el árabe! ¡Sam! ¡Sam! ¡No me jodas! ¡Se viene! ¡Mierda! ¡Marico! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Toma, perro del coño! ¡Listo! ¡Tres! ¡Vamos, suéltate! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Rayas! ¡Aquí! ¡No te has dado nada! ¡No! ¡Suelta! ¡Gracias, Goldo! Me alegro de verte, pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo a Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No tenías que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Ron? Vale, dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Ron Dispersamos para buscar a Sam Yo voy con ella No, no, voy yo Este cabrón que me tiene arrechera ¿Cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré con Ron Vamos a buscar a Sam y al tal Matías Y me dejan con este cabrón que me tiene tirria ¿Te encuentras bien? Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos Este tipo me va a querer joder Siéntate aquí Veré ¿Qué hay más adelante? Vale No está mal Coño, gente Vamos a ver ¿Qué es esto? No puedo creer Que estemos en una expedición En busca de mis ante... ¡Este! ¡Este! recoger esto para mejorar las armas en el campamento base y como hago eso vamos a recoger estas flechas que le dispare a los lobos y... a ver necesitas un pico más resistente para abrir esto recoger restos para mejorar el pico coño gente bueno ya que quedamos aquí en el campamento creo que vamos a dejar este capítulo hasta aquí y bueno me ha gustado mucho hasta ahora y bueno gente eso fue todo por el primer capítulo de Tomb Raider me pareció muy interesante la historia o sea me gusta la trama esta del triángulo del dragón que es como un triángulo de las bermudas que no sé qué y tal como se ve el juego me gusta mucho lo de los coleccionables creo que la historia me atrapó un pelo así que de verdad está bueno está bueno así que voy a seguirlo recuerda que puedes seguirme en mis redes que están acá en twitter, instagram, facebook, twitch y tiktok que deberías agregarlo también así que nada gente gracias por llegar a esta parte del vídeo recuerda que puedes suscribirte me estarías ayudando mucho y nos vemos en el siguiente episodio gente ¡Hórralo!